Como resultado de fuertes lazos de sangre con el vampiro, la vampiresa depende de una constante provisión de sangre para preservar su eterna juventud. Disfrazada como un murciélago o un gato negro, sale en las noches en busca de víctimas. La vampiresa tiene ojos rojos, largas y puntiagudas uñas pintadas con sangre de sus víctimas.